La Fiscalía de Golfito consiguió que le impusieran seis meses de prisión preventiva a siete sospechosos de transportar 588 kilogramos de cocaína en una embarcación. La audiencia de solicitud de medidas cautelares se realizó ante el juzgado penal de la zona. Se trata de dos colombianos de apellido Montaño y Estupiña, un ecuatoriano de apellido Pinagorte y los costarricenses Olmos, Solís, Rojas y Arosemena. Ellos fueron detenidos la semana anterior cuando viajaban en una lancha en las cercanías de Punta Burica. Los imputados fueron capturados luego de que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, alertara al Servicio Nacional de Guardacostas de que, al parecer, los sospechosos realizarían un trasiego de droga en aguas nacionales. Por ello, se llevó a cabo una inspección en el sector, donde se logró ubicar a dos lanchas. En una de ellas se encontró la droga. De inmediato, los sujetos fueron detenidos y trasladados hasta el Ministerio Público.